de jugar una dinámica contigo y precisamente nos gustaría mencionar una palabra o alguna persona o algún objeto o algo y que tú nos digas lo primero que se te viene a la mente te parece bien Roberto Gómez Junco lo primero, no la pienses pésimo jugador Ciudad de México excelente analista Ciudad de México ahí nací, ahí crecí, pero ya no pienso vivir ahí otra vez Víctor Trujillo Broso No me parece que una persona que se disfrace tengan para mí credibilidad para decir lo que dice que se quite el disfraz, que sea valiente, que tenga aquello así cualquiera Cubrebocas Es lo único que nos está salvando en estos momentos Felipe Calderón Debería estar en la cárcel Telediario Me salvaron la vida Hace 100 días No tenía yo la más remota posibilidad de regresar a la tele Y hace 100 días Empecé el 20 de octubre Yo pensé que ya nunca más iba a regresar a la tele Y me salvaron la vida Había más, pero con esa me quedo No quiero ni hacerla de más Qué bonito, qué bonito que nos compartan Mira, a mí me corrieron Y estuve dos años y medio sin trabajo Sí tengo un canal de YouTube Y tengo una página de Facebook Tuve la... Bueno, lo hice porque lo tenía que hacer Me asocié con los famosos youtuberos de López Obrador Que apoyan a López Obrador Pero la verdad es que me estafaron Me robaron ¿Quiénes son ellos? Pues son personas que defienden todo lo que es López Obrador Y pues para que más o menos te des una idea Yo generaba, por decir algo, 100 pesos De videos, de la monetización Pero a mí me tocaban 25 Entonces yo producía, yo inventaba, yo hacía Claro, me ayudaron Porque yo no conocía ese mundo Una cosa es que tú salgas en un video viral Y otra cosa es armar un video viral O sea, que pienses que va a ser viral Total que dije, pues esto no me conviene Estuve un... Me explotaron un año Me independicé Y te juro que yo jamás pensé regresar a la tele O sea, ni siquiera estaba en mis 50 prioridades Porque yo daba por hecho que ya no iba a regresar Tengo 62 años, acabo de cumplirlos Cuando alguien como el ingeniero, ¿no? Guillermo Franco Claro, sí Te habla y te dice Estoy aquí en Guadalajara y quiero verte Dices, no puede ser O sea, esas llamadas no existen No puede ser Y pues aquí estoy Luisa Fernanda, ¿esas llamadas sí existen? Sí, claro que sí existen ¿Cómo llega lo tuyo? Fue muy casual también Por otro amigo que conozco Que trabajaba en otra empresa junto conmigo Y también me llamó y me dice ¿Qué vas a hacer ahora que estés en México? Le dije, pues no tengo planes Realmente yo voy para estar con mi familia Para estar con mi gente Me dijo, mira, pues hay este proyecto Telate Le dije, pues a ver, ¿no? Yo también, la verdad es que Yo los dos últimos años de mi vida Me dediqué a estudiar farmacéutica En los Estados Unidos, exactamente ¿Como a raíz de la pandemia? O sea, dijiste Exactamente, sí Un poquito antes Y pues ya estaba yo clavada en ese rollo Porque mi sueño era ser médico Ok Para que vean Me volví hippie en el camino Con la cuestión Pero mira Para que vean Pero mira cómo son las cosas Te llega la oportunidad Dices, viendo todo Mengo para acá ¿Estás feliz? Feliz de la vida Además se ha hecho un equipo increíble Y por supuesto toda la familia de Multimedios Que es padrísima Lo más importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.